Este es el remix Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma y volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras No te engañes, no me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Y yo no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo, más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma y volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras No te engañes, no me olvidarás No puedo entender por lo que estamos pasando Qué mala situación está entre tú y yo Va solo una semana y yo no sé ni hasta cuándo Aguante los celos que por ella guardo Tal vez la vea y corra con la suerte De que se quede conmigo y se olvide de aquel La necesidad de sentirse mujer Yo sé que la hará volver Y esa amiga tuya me dijo que te pasas Mencionando mi nombre Y como sé que aún sigues siendo mía Tú lo que estás esperando es de este dolor Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dime en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que aún por mí suspiras Por mí suspiras lo sé, lo sé, lo sé Yandel, Maluma, Baby, The Pretty Boy Y te hablo claro, Remix, Colombia, Puerto Rico Vendedor preferido Es el Pretty Boy, Pretty Boy, Baby Hey DJ, Channy el Genio, Los Red Bites El Capitán Yandel, Dímelo Mickey Y yo soy Maluma, Baby This is the remix Yandel, Maluma, Royalty, World Inc, Root Boys